Ahora vamos a ver aquí la diferencia entre tratamientos para adelantar, que es el final del ciclo del cultivo, o tratamientos para atrasar en la parcela vecina. Durante el año los tratamientos son prácticamente los mismos, nos dedicamos a tener la fruta en buenas condiciones vegetativas, a tener buenas hojas, las hojas que tengan un tamaño cuanto más grande mejor, y tener una cantidad de fruta que esté bien nutrida a base de Ultraman en primavera. Luego hay que poner algo de Edimac también al principio, para que el verde sea un verde intenso y la planta pueda funcionar bien. Luego en los siguientes tratamientos que hacemos para Microsfarela ya vamos introduciendo calcio. Utilizamos hidrocal un par de veces, que estaríamos hablando de finales de mayo un tratamiento, y otro 30-35 días después junto con el primer tratamiento de Cotonet. Utilizamos también el hidrocal con el Movento, porque vehiculiza la entrada del Movento dentro de la planta. Y así conseguimos tener árboles en una zona en la que la negrilla sería abundantísima, sin negrilla y con un color vegetativo perfecto. La parte final del cultivo es cuando empieza a cambiar de color, se utiliza el etrel o etefón. Y a partir de ahí el cambio de color es a mejor color, a ir coloreándose más las frutas. El árbol no sufre y la diferencia ya es que esa misma semana se empiezan a tratar campos con ácido gibberelico para retrasarse los que vamos a querer cosechar en diciembre después de navidades, que es la diferencia y lo que se ve aquí con este otro color. Fruta verde, fruta que todavía tiene casi el mismo color que las hojas y no va a avanzar más, se ralentiza su entrada en color y su crecimiento. Esta fruta se está preparando para cosecharse en diciembre, lo cual quiere decir que le harán otro pase, como mínimo otro pase de ácido gibberelico con calcio también, para tener una fruta lo más dura posible. Y volvemos a meter el hidrocal como producto de dureza y de firmeza de la fruta, incluso para que aguante post cosecha. Porque esta fruta puede después de los tratamientos en campo ir a 30-45 días de cámara. Ya es a base de frío y algún producto como Smart Fresh, que aguanta la emisión de tileno, la va neutralizando y hace que la fruta dure mucho tiempo en post cosecha. También introducimos el K-Fruit, que nos gusta aplicarlo sobre todo a partir de que el día ya es más corto. Estamos hablando del siguiente tratamiento, se podría hacer con K-Fruit. Y alguna gente hace un tercer tratamiento solo con K-Fruit, 24-48 horas antes de la recolección, para tener esa firmeza en la fruta y que luego el tratamiento de Smart Fresh sea más efectivo y pare más la fruta. Ya es dejarla en cámara y ella a temperatura cercana a 2-3 grados sobre cero, va evolucionando muy lentamente y al cabo de unos 45 días empieza a tener color para volver a ponerla en el mercado con un color natural, con un color ya, color butano que decimos nosotros, que es el color ideal para cosechar esta fruta. ¡Gracias por ver el video! Noticias Caracol Gracias.